En el Fri, estos dos tan solo es un desastre, te voy a enseñar como la opinión se comparte, ustedes no representan el Andes, vos sos malo en Alajuela y vos malo en Guanajaste. Tú eres malo en cualquier lado, eres un empleado que se encuentra quebrado, yo lo he analizado, vengo bien cambiado, ocho horas ha viajado y no te le quita el olor a pescado. No te le quita el olor a pescado por la forma en la que fluye en cualquier lado, maldito retrasado, para mí tú estás equivocado y es otra confe que te va con el pico cerrado. El pico cerrado es que no se esconde, si vos no rapeas ni tampoco que se corresponde, cuando me hablas teco es un bacalao, mejor me apuntaría en así rapear en el gole. No, se lo comprende el sabor, el pico no se cierra, al pico se le echa limón, tengo la expresión, este rapero no pone la posición, vaya comprendiendo que el más va a su posición. En mi posición al pico se le echa limón, ay no el tío que original, que rimón, eso fue una mierda pedazo de maricón, echa limón aquí y disfruta de tu prisión. Su prisión de que si rapeas muy extraño, lo huevo en él es parecido a un caballo, parece la comida típica, es un estraño, porque hoy le cierro el pico al gallo. El calambre no es pura sangre, este rapero rapera agarra un calambre, no soy en prisión, muerto de hambre, pero nacer con tu cara es vivir peor que en una cárcel. Bueno, sí, que feo nacer con la cara mía, como si la tuya fuera para tener alegría, me hablan del pico, pedazos de porquería, yo me gano la vida con el pico, no hablo de minería. No hablan de minería, pero hasta allá no es injusta, alcanzamos la razón mía, no me hablan de la cárcel, porquería, si yo cuento barras, a todos nos cuento dos días. Diles que no puedo responder, el pichazo es lo que me atrasa y no me da astucia, este lo mando para Rusia, que raro que sea el que tiene el pico, pero nunca la mano sucia. La mano sucia, como retrasado, si con tu misma sangre no me das el lavado, los días tú los tienes contados, el de niñas ahora los cuenta con ochos acostados. Si, con tu patras acostados, y vos como Maradona, haciendo pases cruzados, en el freestyle, estoy rechazado, y vos por favor, tu nombre no te cursa. Hablando de drogas, tú no llegas lejos, eres Diego Maradona, ponme el tabique, es el que lo parejo, mientras que este rapper solamente es pendejo, caminan mucho y caminando mucho no es lejos. Si, soy Maradona por mis líneas de expresión, sonrido demasiado haciendo improvisación, soy Maradona y tú eres un criticón, no tienes mis líneas pues te falta definición. La definición de qué, porque sos un negro, batallando en serio, me dio el cuaderno, vos fuiste al cielo y también al infierno, y se descerraron de esta tierra porque la cerró Campero. Le falta mucho, mucho cartumen, mucha definición, pero le falta volumen, así que este rapero, que coma más atunes, campeón mejor domingo, pero gano lunes. Le falta peso y volumen, un tiempo para levantar igual, y lo levanto mejor que vos para que te vaya fatal, San Pedro a ti no te deja entrar, pero tú lo estás diciendo por el centro comercial. Vos sos el peor de esta escena, con sus palabras son solo la condena, tú vienes de la tierra de los mangos y ahí todos vos, 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 vos. Yo de la papa, porque vengo desde la tierra Vengo desde la tierra, eso es lo que quise Pero siguen siendo de ese tipo de aprendices Que ven el día de colores, contorno de grises Mucha tierra, pero ¿para cuándo tus raíces? Vengo en el freestyle, sabes que sobrepasa Que puedes ganarme, yo domino todas las masas En el freestyle no sobrepasa Sin las raíces las estoy enseñando en el centro de la plaza Así, esto es puro estrés Lo que hace al derecho lo termina siendo al revés Eres de la ciudad de las papas, que estupidez La papa francesa, yo la copuré Pero en el freestyle este todo es el cráneo Yo cambio el eje contemporáneo Que las papas rompen el cráneo Lo que antes era francesa, hoy se convierte un gajo No soy un gajo, no soy un gajo Le agrego sabor a tu comida, soy el ajo Perdón, la cara yo te rajo Eso es hacer freestyle, eso es improvisar con TLABACO ¡拿te el workload! ¡Hey! ¡Aplausos increíbles! ¡Las gracias DJI, hermano! ¡Bravo! 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 Ok, ya ahora chamba la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Dios!